Buenas noches. Señoras y señores, ya llegó agosto, nos hemos ido de vacaciones, este programa fue grabado allá en julio y ya saben ustedes porque hacemos un programa de refrito que se hizo ahora, que queda muy bonito, eso del refrito. Y repescamos algunos de los personajes que han acudido a este programa como invitados y de los cuales pues tenemos un gratísimo recuerdo, entre ellos pues nuestra invitada de esta noche, Ana López Segovia, magnífica actriz, mejor persona. Vale, gracias. Y recientemente madre también, el título de madre que fue bonito tenerlo, ¿verdad? Dentro de, se puede tener o no, pero tú ya pues fíjate lo tienes. Sí, yo, majestad, ante todo soy madre, sí. Yo ya voy de madre por la vida. Va de madre, aparte de, además, tengo que decirlo, triunfando dentro de la que está cayendo, que todo hay que decirlo, que es muy difícil en este mundo, como en todas las facetas del trabajo, pero sobre todo en el del arte y de la interpretación, los actores pues lo están pasando regular nada más. Al-Fatá, Al-Fatá, como dice Hassan. Hassan, el del Kambalache de un recuerdo para él. Dentro de lo que cabe, Ana, pues estáis triunfando, ¿no? Bueno, tenemos muy buenas noticias porque somos la primera compañía privada andaluza que ha sido invitada para una coproducción con el Centro Dramático Nacional. Yo. Entonces, los meses de abril y mayo, si Dios quiere, si el mundo no se acaba, como está la agosta, pues vamos a ir a, vamos a estar en la, en el Teatro Vallecrán, allí en Lavapié, con el espectáculo nuevo de Chirigóticas que se llama La Copla Negra. La Copla Negra. Que es un espectáculo que, como siempre, sucede en nuestros espectáculos, sucede en Cádiz. Sí. Es un poco en torno al ambiente de las copleras, hay un recuerdo a la Cueva del Pájaro Azul. Qué bueno. Hay algo ahí, está, entonces, no sé, estamos ahí, estamos ahí pergeñando de qué va a ir la cosa. Sí. Pero lo cierto es que en los meses de abril y mayo estamos en el Centro Dramático Nacional, en Madrid. Sí, que eso, digamos, que es el culmen, ¿no? A donde cualquier compañía. De hecho, ya con el Falla, pero después del Falla, lo que aspiran todos los actores en España es ir al CDN. Sí, sí, es cierto, porque el Falla era un... Estabais muy nerviosas, ¿no?, cuando fuisteis al Falla. El Falla fue una cosa de... Y con el primer montaje, que estamos así, las cuatro vestidas de gitana, que íbamos de la gitarra del piojito. Así, uf, se sube el telón, como una comparsa, estábamos, ¿verdad? Se sube el telón y tal y como se sube, empieza el público a aplaudir, como las comparsas aquí. Sí. Y eso no estamos acostumbrados. Y nos miramos así de reojos, todos ahí con las lágrimas, como un pie roto, ahí... ¡Uf, uf, uf, uf! No, no lo podíamos creer. El cariño con el que nos recibe el público de Cádiz es un bastinazo, vamos. Es espectacular. Sí, porque reconoce, muestra, aunque dicen que nadie es profeta en su tierra, por eso... Nosotras, sí. Con el público de Cádiz, sí. A nivel institucional, no. Pero con el público de Cádiz nos sentimos súper queridas y como... y respetadas y que la gente no nos quiere mucho, vámonos. Sí, es cierto, claro. Y eso os lo habéis ganado a pulso a lo largo de muchos años en la calle con vuestras chirigotas y, por supuesto, porque la compañía que se creó, Chirigótica, pues está triunfando y la gente lo ve. O sea, es un... no es... no son palmaditas las espaldas, están bien en la chabela, sino que nosotros os lo habéis ganado, vamos. Y que es verdad que llevamos un poco el nombre de Cádiz por todos lados y hablamos de Cádiz. Nuestros espectáculos son cosas de Cádiz. Sí. Y la gente de fuera muere, vamos, vamos. Que hay una fascinación con nuestro trabajo, pero también por lo que resuma de Cádiz, ¿no? Que es verdad que Cádiz es un sitio muy querido en España y fuera de España, ¿no? Que decir que uno es de Cádiz es como... ¡Uf! Te abre puertas, es espectacular. Eso. Es lo que tenemos. Es curioso eso, ¿no? Sí, sí. Y bueno, volviendo al CDN, las compañías de teatro en España tienden a actuar en un sitio así, ¿no? Eso sería la máxima ilusión de una compañía, ¿no? Sí, hombre. Sí. Es como si dijéramos, ya he llegado aquí y ya esto es lo máximo que se puede llegar. Claro, porque es una producción con la institución más importante teatral a nivel nacional. Es el Centro Dramático Nacional que depende del Ministerio. Sí. Entonces, sí, es como lo más... Es una historia pública. Entonces, siempre como que te da un prestigio, ¿no? Pues ahora mismo nosotras sí, estamos como... Y es curioso porque estuvimos en la rueda de prensa allí en el Centro Dramático Nacional, en el María Guerrero de Madrid. Sí. Toda la prensa, todos los grupos, había grupos de teatro, Cayetana Guillén Cuervo, yo qué sé, Cayetana Guillén Moreno, le dice mi madre. Ay, qué simpático la buchacha esa, Cayetana Guillén Moreno. Digo, sí, mamá, y a Cayetana Guillén Moreno. Qué bueno. Un recuerdo para tu madre, ¿no, Manoli? Hombre, mi madre es lo más grande. Lo más grande del mundo. Qué arte tiene tu madre. Sí, sí, qué arte. Mi madre tiene muchas de esas, Cayetana Guillén Moreno, bienvenido a Mister Prope. Qué bonita película, bienvenido a Mister Prope. Y un día dice, a mí me encantan las películas de, ¿cómo dijo? De Almadraba. Entonces no sabemos si le gusta Amenaba, Almodóva, si le gusta el atún de hija de Barbate, por aquello de Almadraba. Almadraba, Almadraba. Me encanta, me encanta Almadraba. ¿Quién es Almadraba, mamá? Sí, mi madre es un genio, de verdad. Más lista que el hombre, ¿eh? Sí, sí, una mujer súper inteligente. Sí, sí. Matías. Sí, sí, sí. Y esto, que estábamos en la rueda de prensa, y coño, estaba ahí como la creme de la creme del teatro, no sé qué. Y nosotras tres con Antonio Álamo, el niño, por si estaba también en la rueda de prensa. Y Antonio Álamo hablando del espectáculo, bueno, pues esto es Chirigótica. De pronto el nombre es Chirigótica, ¿no? Que es un nombre que remite inmediatamente a la Chirigota. Por más que nosotras hacemos teatro, no hacemos Chirigota, es lo que se ve por donde vamos, es un espectáculo de teatro, ¿no? Pero, coño, el nombre que llevamos es Chirigótica. Sí. Y de pronto ese nombre, Chirigótica, resonando en el María Guerrero, era como una cosa muy surrealista, ¿no? Sí. Muy surrealista, al lado de tantas instituciones de teatro como había. O sea, estaba Miguel Narro, estaba José Luis Alonso de Santos, yo qué sé, estaba lo más granado de la profesión ese día en la rueda de prensa. Y vosotras, grande, ¿no? Y nosotras, las tres mamás rachillas allí con Antonio Álamo. Pero bien, ¿no? Nosotras flipando, vamos. Sí, sí, ojalá salga bien porque sería un pelotazo, ¿no? No va a salir bien. Siempre puede salir mal todo, ¿no? Sí, pero tenéis todas las papeletas para que salgan. Como cada año, cada año ha sacado una Chirigota y dice, esto va a ser bueno, esto va a ser un pelotazo. O no, nunca se sabe. Pero bueno, hay una cosa que no cambia, que es que sois vosotras. A lo mejor lo que llevéis como esteta, pero... Hay veces que hay más suerte creativamente. Pero sois vosotras. Sí, sí, nosotras somos, las tres de siempre. Eso ya es un valor inamovible, ¿no? Ana, Alejandra y Tere. Sí, sí, sí. Qué bueno. Muy bien. Y Antonio Álamo, bueno, explica. Antonio Álamo es el cuarto miembro de la compañía. Somos cuatro, somos Alejandra, Teresa, yo y Antonio. Y Antonio Álamo es el que se encarga de la dirección y de la dramaturgia. La dramaturgia, ¿qué es? La dramaturgia es escribir el texto a partir de nuestras letras o inspirado en nuestras letras o inspirado en una idea de él en la que incorpora nuestras letras, ¿no? Pero Antonio es la persona sin la cual esto no tendría... Un tío genial. Sí, sí, sí. Sí, vamos, Antonio es una persona con una creatividad y una capacidad para... Además hemos tenido mucha suerte porque hemos tenido mucha química de pronto, ¿no? Tres mujeres que vienen de un mundo tan diferente. Bueno, cada una hacía un teatro también aparte de carnavano. Y el que viene de otro tipo de ambiente, de una historia como quizás más intelectual o moviéndose a otros niveles. Y de pronto hemos hecho ahí los cuatro y ha salido este proyecto que no suena en parte, que de verdad es algo que tiene un... Que no es que hemos hecho ahí unos parches, vamos a juntar teatro con él. No, no. De pronto tienes una corporalidad y un cuerpo, ¿no? Una cosa que creo que funciona, vamos, que no es cualquier cosa. La gente flipa en Madrid, en todos lados, ¿no? Sí, porque la gente va buscando a lo mejor, se cree que va a encontrarse una historia que por otra parte también estaría bien, ¿no? Pero una chirigota y de pronto se encuentra con algo más, ¿no? Que es como un... está empastado, que tiene un peso dramático, tiene unos personajes, tiene una interpretación. Está feísimo que lo diga, pero yo si no hablo yo bien de mí, ¿quién va a hablar bien de mí? Tengo que hablar bien. Estaría bueno. Bueno, y tu vida como actriz y madre a la vez. Pues bueno, tengo mucho menos tiempo, pero al revés. Estoy encantada de poder dedicarle mi tiempo a algo que no sea yo y mis paranoias. Así que estoy feliz. Y nada, con el niño nos vamos por ahí de gira, como le estoy dando el pecho, porque yo soy súper pro-lastancia. Un día tenemos que hacer un programa de la lastancia, porque es una historia apasionante. Habla, habla. Uy, la lastancia, la lastancia, ¿no? Tiene un programa de teatro. Que hay muchos bulos sobre la lastancia, que enseguida te quieren quitar de dar pecho. No, el niño no está bien alimentado. Sí. Y el pecho, cuanto más pecho tú le das, más leche produce. O sea, que el niño siempre va a estar alimentado. Yo tengo un niño de 10 meses y medio, sigue con el pecho. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, aconseja hasta los dos años. No, pero es verdad que a mí que el niño tenía 15 días y decía, este niño no está engordando, este niño es que no tiene suficiente... Si eso se lo dieran a todas las yeguas, a todas las perras, a todo eso, ¿no? Tiene que darle un biberón que el perrito no se está alimentando bien. No, esto está hecho para que el niño se alimente de esto, ¿no? Claro, millones de años de evolución y al final está mal hecho esto. Enseguida te meten en el biberón, te meten ahí, están detrás las farmacéuticas y todo eso, ¿no? Que, bueno, total, ya no voy a hablar más del tema de la lastancia. Que yo al niño le doy la teta y entonces, claro, me lo tengo que llevar por ahí de gira. Entonces se queda en el camerino, con un mes y medio ya estaba el niño en un camerino. Llegaba yo, le daba la teta, venga, que tenemos que salir, pum, pum, y me iba corriendo. Entonces es una historia un poco así, estrafalaria, la verdad, y con el bebé tan chiquitito por los pueblos de España. Pero también, por otra parte... Muy feliz, claro. Sí, te sientes... Te lleva todo para adelante. Ahora vamos a... Ah, bueno, el 11 de este mes, de agosto, estamos en el puerto de Santa María. Pedro Muñoz Seca, ir todos a vernos, los que no lo hayáis visto y los que lo hayáis visto y quiera ahí volver a repetir, porque es verdad que se pasa un rato muy bueno. El Pedro Muñoz Seca, el día 11 de agosto... En el puerto de Santa María. En el puerto de Santa María. Además, es un público también maravilloso. La verdad es que sí que es verdad que el público que movemos siempre es súper agradecido y cariñosísimo. Y en la provincia de Cádiz nos quieren un montón. Yo me siento profeta en mi tierra, la verdad. Qué bueno. Que sí que recibimos siempre mucho cariño. Y el puerto de Santa María es muy... El puerto de Santa María es muy especial, ¿no? Es una ciudad que tiene muchos vínculos con Cádiz, o por lo menos yo cuando estoy allí lo siento. Sí, sí, es muy cercana a Cádiz. Sí, yo me siento como muy unida también al puerto, la verdad. Muy bien. Bueno, pues tú sabes que en este programa vamos a contar algunas historias. No tienes que saber cuáles son todas de verdad. No, venga, pero yo estoy indicada. Eso creemos nosotros. Venga, vamos a poner alguna historia de la que nos han contado en esta segunda temporada El Farol. Bueno, Francisco Javier Ramírez, nuestro amigo El Chato, nos va a contar una de los chinos del Cádiz Antiguo. Los chinos, no te creas tú, que han llegado ahora y han invadido la calle San Francisco. Llevaban mucho tiempo viviendo a Cádiz. Ah, vale, vale. ¿Sabes? Esa es la historia que nos contó. En Cádiz sabiste uno de chino de toda la vida, ¿no? Toda la vida de Dios, vamos, de hecho, vosotros sacasteis una chino de otra. Por cierto, no muy bien entendida por un sector del público. Sí, que no. El que lo cogió, certo, de reír. Sí, era un poco complicada la historia. Era complicado de entender, pero más gracia nos hacía a la mayoría, claro que lo habíamos entendido. Porque veíamos las caras de los decias, que ordinaria, que rara, ¿vale? ¿De qué caras van? ¿De qué van? Van de China, pero de Mari, esto no se entiende. Bueno, pues vamos a ver los chinos en Cádiz, venga, Chato. Bueno, pues estamos aquí para hablarles de una cultura singular, ¿no?, que ha llegado en los últimos años a nuestra ciudad. Son nuestros compañeros y amigos los chinos, y lo digo con todo respeto del mundo, que además son personas muy trabajadoras, pero que no se crea la gente que los chinos llevan aquí 10 años, abriendo tiendas de los 20 duros y esas cosas, que la gente de Cádiz está un montón de equivocada. Yo ya tengo datos de que los chinos estaban en Cádiz en una epidemia que hubo en la ciudad en 1854, una epidemia de cólera morbo. Pues ya hay datos de que había chinos en la ciudad de Cádiz, datos además contrastados. Y además es curioso porque aparecen estos señores chinos curando la epidemia. ¿Algo que no lo sentó demasiado bien a los médicos y a las autoridades gaditanas? Claro, ellos tenían una serie de imposibilidades porque no podían curar este cólera morbo, que era una enfermedad absolutamente nueva. Y sin embargo los chinos, con unos ungüentos y unos menjunjes que ellos conocían, pues resulta que empezaron a curar cólera morbo y la gente empezó a acudir a estas pequeñas consultas improvisadas que montaban los chinos. Claro, ellos ya conocían porque la epidemia de cólera se había dado en Asia años anteriores. Y entonces, bueno, tenían algunos conocimientos sobre la enfermedad que los médicos gaditanos, sin embargo, no tenían. Entonces, bueno, pues de forma exitosa empezaron a curar. Incluso el ayuntamiento tuvo que escribir algunos bandos sugiriendo a los ciudadanos que, bueno, que las curaciones de los chinos, pues que no eran peligrosas y que eran aceptadas por la ciencia médica de esos momentos. Así que cambiar la idea de que los chinos llevan en Cádiz unos cuantos años nomás montando las tiendas y los restaurantes y esas cosas, que los chinos, pues fíjate tú, desde mediados del siglo XIX ya había chinos andando por aquí. Claro. Yo creo que es verdad eso, ¿no? Hombre, y tan verdad. Es verdad, ¿no? Seguro, claro. Acertado. Acertado. Sí, es verdad, hombre. Además, una de las cosas que te decían es que tenían que aislar a la gente que estaba enferma, las primeras normas de higiene y aislar, que eso venía desde el siglo XIII, se sabían esas cosas, ¿no? Claro, para la peste y todo eso. Claro, lo que pasa es que en aquella época las rogativas que se hacían, lo que hacían era difundir la enfermedad. Porque, claro, organizaban procesiones donde todo el mundo se juntaba, de todos los barrios, iban en procesión porque sacaban a la Virgen para pedirle que las curaran, porque en aquella época, como todavía sigue mucha gente pensando, piensan que la enfermedad es un castigo de Dios por nuestros males y por nuestros pecados. Y la forma de curarnos, aparte de los medicamentos, es rezándole para que te cure, como si Dios tuviera que ver en estas historias. Era pendiente el hombre de aquí, lo que nos duele. Entonces, pues, y los chinos decían, no, mire usted que lo que hay que hacer, ahí la cuarentena. Me lo creo totalmente, mira, lo hubiera acertado. Así, créetela, vale, le ha acertado, le ha acertado, le ha acertado. Con la competitiva que soy yo, que es asqueroso lo mío, te lo juro, yo no he visto nada. Yo soy súper competitiva, sí, sí, no pierdo la cabeza, pero casi, vamos. Tú jugando al parchi, el monopoli, te sientas. Me parece que no soy tramposa, soy competitiva, pero me gusta ganar de verdad, de verdad, de controlas de la ley, pero es asqueroso, sí, sí, sí. Uf, sí, sí, tengo que aguantar, ¿eh, Nibón? Me gusta ganar, ¿a qué le voy a decir? ¿No puedo evitarlo? La verdad que siempre te da un gustito, ¿no? Esa, esa, esa. Ganamos. Pues nada, venga, vamos a por otra historia. Bien, Julio Molina Fon, nuestro amigo Julio Molina, nos va a contar una historia de un freidor que hubo en Cádiz, o sea, el primer freidor que se ha visto en Cádiz. Qué buenos los freidores de Cádiz, qué curiosos, los gallegos además, son los que dicen, no, es que en Cádiz que viene a ser frío el pescado, bueno, a ser frío el pescado los gallegos, y ahí aprendimos todo. Yo me puse de parto, oh, esto es muy grande, nos fuimos al freidor de B2, nos compraba pescaditos que yo ya, lo que sé, los de Cádiz ya hacen, te encadillan, qué decir, que yo no como tanto ya en freidores, hubo una época de pibito, pero luego ya dejaste, no sé por qué, como dice el Gómez, el cazón tiene una edad, porque es verdad que el cazón no vea, vamos, te repites. Y fuimos a San Antonio y nos sentamos en un banquito de San Antonio a comernos el pescadito, yo estaba de, me faltaba una semana para cumplir. Y yo estoy comiendo y tal, y conforme nos vamos para mi casa por la noche, me noto, es una cosa muy rara por aquí abajo, y digo, esto debe ser el cazón. Y toda la noche como un malestar, digo, esto es el cazón, esto es el cazón que estaba de parto, vamos, y cuando me di cuenta, digo, hostia, que esto no es el cazón, que esto es el parto. Que era el chanito, ya. Era el chanito que venía, pero yo estaba convencidísima que era, claro, es que la poca costumbre de comer cazón, porque el cazón es adobo. El cazón es adobo, pero muy fuerte, si lo ponen muy fuerte, muchas veces demasiado fuerte. Está repitiendo cazón hasta... Y lo del choco, que me dices tú, hay unos cuantos freidores en Cádiz, unos te ponen potas, o sea, las tiras de choco estas que no saben ganar, y algunos todavía te ponen el choco de verdad, que son, se distingue del malo, en que el choco, el choco mongo, que es el que deben de usar, que es el choquito con sus... tiene tentáculos, está fritito, y además tú con los ojos cerrados lo coges, lo pruebas y te dices, este choco es bueno. El otro es un quita hambre, pero este choco es bueno. Y de ese choco el choco nos dan en los bares, nos dan en todos lados el choco. Y dice, pues yo lo he comprado por choco, y le digo, ¿usted sabe la diferencia entre este y el bueno? En que este vale dos euros el kilo y el otro vale ocho. Si usted no los distingue, yo le voy a dar una forma para que lo distingue. Este vale a dos euros el kilo. Hombre, si no lo distingue, ¿para qué? Porque se lo siga comiendo, ¿no? No, pero el que lo compra para vendértelo a ti. Ah, vale, vale. Y yo, hombre, a lo otro le da igual. Hombre, a mí si yo no me entero me da igual, vamos. Pero si tú vas un baby de choco frito y te dan choco de tira de potas, ¿entiendes? Y dices, es que a mí me lo han dado por choco. Y digo, ¿pero cuánto le ha costado a usted? Dos euros, ¿no? Pues ya sabe usted cuál es, ese es potas. O yo soy pobre. Lo que me ha costado siete, ocho euros, ese es el bueno. Yo soy pobre, pero tengo un paladar que es una putada, de verdad. Tú y tu hermana andáis bien las dos de paladar. Sí, no, yo, nada, como amigo, lo que más me gusta del mundo es comer. Yo no creo que haya algo mejor que comer, de verdad, ni eso es lo que tú y yo estamos pensando. Ni eso, porque eso dura un momento. Pero comer, pues, estar comiendo todos los días. Sí, sí, qué bueno. Y comer lo más grande que hay. Entonces, a mí, cuando yo la comida me dan de comer mal, para mí es un drama. Porque digo, me cago en mí, me ha jodido el mejor momento del día. Me da coraje, me da coraje. Y ahora estoy hartándome de comer, porque con la lastancia, por vendo, artema, a partir del quinto, sexto mes, empiezas a adelgazar lo más grande. Yo me estoy quedando como una panúa. Me estoy quedando muy delgada, demasiado delgada, vamos, ¿no? Me estoy quedando demasiado delgada. Pero, por lo visto, me es harto de comer. Sí. Y no engordo, al revés, adelgazo. Y entonces estoy flipando, porque el sueño de mi vida no era ser madre, el sueño de mi vida era comer sin engordar. Y eso es lo que estoy haciendo, vamos. Me estoy hartando, vamos. Y eso, la comida es lo más grande que hay. Pues vamos, venga, vamos a escuchar a Julio Molina. Venga, verdad, hoy estamos hablando de los freidores. Se lo había olvidado ya. Sí, sí. Hoy nos encontramos en la calle Soprani, en la calle de Soperani, como se dice en Cádiz. Y ante un local que existió en tiempo un freidor. En Cádiz hay costumbre de a las tiendas, digamos, de términos femeninos, se le da el nombre masculino. Por ejemplo, a las freidurías, siempre se le ha llamado en Cádiz freidor. A las mercerías, refinos. A las tascas, se le ha llamado siempre vacío. O sea, siempre se le ha dado un nombre masculino a las tiendas, ¿no? Pero con referencia al freidor que aquí existió en el año, hace ya muchos años y dejó de funcionar hace ya años cuando rehabilitaron esta casa. Parece ser que este fue el primer freidor que se montó en Cádiz. Y lo montó un gallego llamado Santiago. Trabajaban con él dos gallegos también de su tierra. Uno de ellos que enharinaba el pescado en una caja de madera y el otro que lo freía en un perón. Y entonces no estaba el mostrador clásico, ni tenían tampoco el escaparate clásico de los freidores, sino que ponían en la calle una mesita de madera y en lo alto de la mesa un lebrillo de aquellos que estaban en los lavaderos, todos llenos de pescado. Y lo ponían el pescado, las pijotas, ponían las ruedas de meluza, de pescadillas, ponían lenguados, dentones, una serie de pescados que llamó la atención en aquella época. Me estoy refiriendo al principio, el primer tercio o el primer cuarto del siglo XIX, que es cuando empezó a funcionar este freidor. Porque más arriba había una freiduría de masa que ya en otros programas ya tendremos ocasión de hablar de él. Pero en una ocasión, un 28 de diciembre, unos cachondos, que eran unos estudiantes de medicina, que vinían a hacer práctica aquí al cercano hospital de San Juan de Dios y eran clientes de él, le pusieron tanto a la freiduría de masa, que hablaremos otro día, como al freidor, le amarraron, había una serie de coches de caballo que vinieron de una boda y se pararon y le amarraron al coche de caballo, le amarraron una cuerda y le amarraron una pata a la mesa. Cuando empezaron a andar los coches de caballo, salieron andando la mesa con el lebrillo y todas las pijotas y todo el cazón, todo lo que tenían alrededor, se esparció por la mesa y por la calle y rápidamente los chiquillos se tiraron hacia él a coger todos los trozos de pescado que había. Esto es una de las historias que pasó en Cádiz y con ocasión del primer freidor que se abrió aquí en esta calle de Soprani. Bueno, es una historia más curiosa, ¿verdad? ¿Esto es verdad o qué? Esto sí. No me había puesto ninguno de mentira. ¿Te la podés creer? A ver si me... No, hombre, sí, no tiene nada de... Es Soprani y yo... Es que yo soy Soprani. Pues ese me dijo a mí Fernando Quiñones, me venía. Bueno, encontré una Venerba Terraza y dijimos, vamos a ir a Soprani a comprar pescado. Entonces se pone el mejor freído de Cádiz, me dijo el Quiñones. Sí, Fernando, qué grande es, Fernando. Muy bien. Donde ponen pescado fresco. Me acuerdo yo de... Bueno, pues venga, vamos a contar otra historia. A ver qué nos sugiere Hilda Martín. Hilda que nos cuenta muchas historias del asedio. Bueno, esta concretamente es del comienzo del asedio, cuando empieza la guerra de la independencia. En Cádiz está Rosillí al mando de la flota que estaba allí anclada después de la batalla de Trafalgar. Se refugió aquí en Cádiz. Entonces hubo ahí un liazo muy grande porque estaban las dos flotas mezcladas. Ella nos lo va a contar. Venga, hasta ahora. Vamos a ver. Siguiendo con nuestra bahía os voy a contar otra historia que siempre ha quedado muy diluida en la historia propia de la ciudad de Cádiz con respecto a la guerra de independencia, pero que yo creo que tiene una importancia grande, sobre todo porque es la primera batalla entre ejércitos que se produjo dentro de la guerra de independencia española. Imaginaos, por un momento, lo que tuvo que ser esta bahía llena de barcos fondeados, restos prácticamente destruidos de la guerra de Trafalgar. Entre ellos existían una serie de barcos llevados por el almirante Rosili, que pertenecía al ejército francés, y otros cuantos que lo llevaba el almirante Apodaca del ejército español. Estos barcos fondeados miraban hacia Cádiz. Incluso sus cañones apostaban directamente a la ciudad. Cuando traía la guerra en Madrid, el 2 de mayo, el pueblo gaditano exigió reiteradamente al gobernador militar de la ciudad que declarara la guerra abierta al francés. Pero hubo diversos intentos de apaciguar los ánimos, entre ellos el de los propios capuchinos, con una serie de prerrogativas, intentando calmar esos ánimos y que la ciudad se estabilizara. Sin embargo, después de la muerte de Solano, ya no hubo posibilidad de pasarlo. La escuadra francesa de Rosili fue entrando dentro de la bahía y tomando posiciones. Y se fue intercalando cada barco francés en medio de uno de los barcos españoles que dirigía Apodaca. El 9 de junio de 1808 ya estaban puestos en una situación dentro de la bahía que hacía precaver a todo el mundo que iba a estallar la contienda. Efectivamente, Rosili empezó a disparar a los barcos españoles y los barcos españoles a los franceses. Se le pidió al almirante Rosili que le pusiera las armas y que se rindiera y eso no ocurrió hasta el día 14 de junio del mismo mes en que el pabellón francés cayó y la escuadra de Apodaca venció sobre la francesa. La primera que se ganó en Cádiz. Otra vez. En Cádiz. Cádiz. La primera que le ganamos a los franceses. Aunque no se ha dicho nunca nada que le hemos ganado a los franceses. Y nunca se ha dicho nada. Nunca se ha dicho nada. ¿Por qué en Cádiz no vacilamos? Sí. La historia de Cádiz. El inefable Schappie. ¿Por qué aquí no vacilamos? Lo de Napoleón y los franceses. Qué pechá de Napoleón qué pechá de franceses. La verdad es que añitos llevamos de Napoleón. Yo de verdad no sé, hijo mío. Qué va. Sí, bueno. Esto nos va a dar fuelle para un par de siglos más vacilando. No, y que hay que explotar esta historia. Claro que sí. Si los pueblos explotan la suya, pues Cádiz debería de explotar y sacarle rentabilidad. A eso me refiero. A ver si le sacamos ya rentabilidad de una vez, porque de momento ahora va a que sirve para ese paso doble. Sí, sí. De hecho, bueno, se deberían de rescatar esas naves que hay por ahí. La Santísima Trinidad que está ahí en agua de Trafalgar, hundida. Ese pedazo de barco enorme que se hundió y debían de sacarlo. No que hablamos, no hace turismo solo de playa, sino intentar enfocarlo también a un turismo más cultural, que yo creo que Cádiz da para eso, porque es una ciudad tan bonita. No es una ciudad monumental, pero sí es una ciudad que... Con mucho encanto, sí. Ay, que le gusta prima a mí el forastero, ¿no? Sí, pero no, verdad, porque llama mucho... No, que no es la típica ciudad como Sevilla o como Granada, que son ciudades monumentales que a priori... Sí, vas a ver concretamente un monumento, vas a ver... Pero sin embargo, cuando viene la gente aquí se sorprende porque... Es una ciudad en la que mucha gente... Es en sí misma un monumento, ¿no? Le gustaría quedarse a vivir. Sí, sí. Bueno, pues con eso nos quedamos, nos vamos a publicidad. Volvemos en un segundo, no se nos vayan, venga. ¡Suscríbete al canal!